Ay, lloré, sarrada, brises, sarrada, brises, venero Ay, lloré, sarrada, brises, venero Y lloré, sarrada, brises, venero Y lloré, sarrada, brises, venero dechuss surrounds ¡Ay, te rey! ¡Que de mon! ¡Sbínenos! ¡Que de mon! ¡Sbínenos! ¡Tifón, ya! ¡Ay, te rey! ¡Va! ¡Que de mon! ¡Sbínenos! ¡Tifón, ya! ¡Va! ¡Que de mon! ¡Sbínenos! ¡Tifón, ya! ¡Arrendella! ¡Gracias,vi Giorgio! ¡Gracias, mi Giorgo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!